Buenos días, qué alegría saludarles, hoy martes 11 de diciembre, estamos ya, si contamos el día de hoy, a exactamente 14 días para recibir al niño Dios, así que hay que prepararnos bien, estamos en la segunda semana de Adviento, hay que prepararnos, hay que vivir con intensidad este tiempo y que sea la Navidad y no vanidad, porque muchas veces en este tiempo nos dejamos atrapar por el consumismo, porque sabemos que hay un poco de dinero y muchas veces pues nos vamos por eso y nos preocupamos más por tener algunas cosas que de repente son momentáneas, olvidándonos de la razón de esta fecha, de la solidaridad, del perdón, del cariño a las personas, eso es lo importante de la Navidad, no está mal que usted haga su cenita y que la pase bien con su familia, eso es muy bueno, pero también hagamos obras de caridad, que para este tiempo es a lo que somos llamados. Saludamos a todos aquellos que nos escuchan también a través de su Yapa FM Estéreo en Asiento 2.1, que tengan un extraordinario día, sobre todo que tengan mucha precaución para aquellos que nos van escuchando en sus vehículos, hay que tener cuidado en las carreteras, sabemos que muchas personas se dirigen para el trabajo, hay que encomendar a Dios nuestra jornada. Tenemos información que compartir con ustedes, iniciamos como todos los días compartiendo las lecturas que vamos a meditar. ¿Cuáles son las lecturas? Bueno, la primera lectura es del libro del profeta Isaías, del capítulo 4, del versículo 1 al 11. Nos sigue hablando de la llegada del Señor y de cómo debemos preparar el camino para ese momento, especialmente nuestro corazón, durante este tiempo de Adviento. El Salmo, el que respondemos normalmente, este es el Salmo 95. Ya viene el Señor a renovar el mundo y el Santo Evangelio es según San Mateo, del capítulo 18, del versículo 12 al 14. Y nos habla de cómo Dios es ese pastor que tiene 100 ovejas, pero que si una se pierde, deja el rebaño para ir por ella. Estas son las lecturas que tendremos para este día, así que todos a meditarlas. Si usted las quiere compartir, las puede buscar también en las redes sociales de Suyapa Medios. Tenemos información del ámbito nacional y es que rumores de la salida del actual presidente. Se ha rumorado mucho en torno a esto de que el presidente tiene que deponer, que el presidente puede ser llamado por la justicia de Estados Unidos. Todo eso se ha circulado más que todo en redes sociales y son rumores que han agarrado de alguna medida fuerza. Pero los rumores justamente de la salida del actual presidente solo es eso, según el criterio del miembro del Partido Nacional, Fernando Anduray. Cuando el río suena, dice un refrán, piedras trae. El popular dicho se refiere a que algunas situaciones podrían darse, pero que son consideradas como rumores. Y es que los comentarios, sobre todo en redes sociales, de la instalación de un posible gobierno de transición son cada vez más fuertes. Pero el analista de Fren Díaz Arribillaga, las causales para un cambio ya están dadas. Bueno, miren, en otro país, con todos estos señalamientos de corrupción, ya un gobierno hubiera caído. Solamente la presión desde las distintas plataformas de la sociedad hondureña va a poder ser posible que eso se dé. Por su parte, el sociólogo Armando Orellana asegura que los elevados índices de corrupción están influyendo de forma negativa en el actual gobierno. A mí me parece que se están dando algunos pasos en función de cuestionar la credibilidad, repito, de los actuales gobernantes. El cambio de gabinete, señala Arribillaga, no debe ser algo cosmético. Lo que el país requiere es un cambio de rumbo. El país no puede seguir así como está. Los rumores de una posible salida del actual presidente son solo eso. Rumores, asegura Fernando Anduray, directivo del Partido Nacional. No es cierto, es totalmente falso. El Partido Nacional y Juan Orlando Hernández están abocados a trabajar, continúan trabajando normalmente. Pero el exjefe de la Fuerza Armada, Romeo Vázquez Velázquez, se debe de respetar la institucionalidad. Bueno, yo no hablo de eso porque recuerden que hay que respetar las leyes, hay que respetar la institucionalidad. Diversos actores de la sociedad, como la Plataforma Ciudadana, insisten que el actual presidente debe dejar su cargo, ya sea a través de la renuncia, el juicio político o la insurrección. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Endurón, les informó De Lerita. Bueno, y el tema de la energía eléctrica también ha sido una situación bastante, pues en los últimos meses, que ha golpeado mucho al pueblo hondureño. Pero, Coalianza y Lene, escuche bien esto, enfrentan una grave situación financiera que genera el incumplimiento de salarios a más de 2.000 empleados. Esto debido a una mala administración de sus presupuestos, sostienen algunos analistas. Las arcas de algunas instituciones públicas, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada, Coalianza, presentan un déficit financiero preocupante. Según el economista Ismael Cepeda, esta grave situación se debe a los pésimos manejos administrativos del presupuesto de estas entidades. Y es entonces que ese fin le hace el desembolso de acorde a lo que ellos mismos han establecido. Y en algunos casos lo que existe es una indisciplina fiscal donde ni siquiera gastan todos sus recursos o en ocasiones lo gastan en los primeros meses. Coalianza mantiene una deuda de cuatro meses de salarios atrasados con más de 60 empleados y a más de 2.000 empleados de la ENE se les adeuda el mes de noviembre y el décimo cuarto mes de salario, por lo que le pidieron a la Secretaría de Finanzas un préstamo de 40 millones de lempiras. El punto aquí es que tiene que verse de manera integral el sistema de administración financiera del Estado, de verse cómo el presupuesto general de la República tiene su mejor funcionamiento. Para representante del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, esta institución no está en quiebra, ya que maneja cuentas en diferentes bancos que ascienden a 2.000 millones de lempiras. La ENE no está en quiebra en ningún momento. La ENE tiene la plata suficiente para poder hacerle los pagos a los proveedores, los pagos a los trabajadores. En el caso de la ENE, la situación es más compleja, ya que la justicia hondureña tiene embargada a las cuentas de la empresa en más de 35 millones de dólares, es decir, unos 600 millones de lempiras. Y mientras todo esto ocurra, las cuentas de la ENE, los flujos de caja de ENE van a seguir congelados, quiere decir que no habrá pago de salario en el mes de noviembre, diciembre y posiblemente hasta el mes de enero, incluyendo el decimotercer mes de salario. Pero este día, tanto las autoridades de la estatal eléctrica se comprometieron con los empleados a pagarles esta semana, mientras Coalianza detalló en un comunicado que este lunes se hizo efectivo el pago de salarios de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Mientras tanto, el pago correspondiente al mes de diciembre y aguinaldos se realizará en los próximos días. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Rafael Plata. Ante las constantes amenazas para los miembros de la prensa o que hacen prensa o comunicadores, se activa alerta segura según el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. El sistema de alarma se activa nuevamente en el Gremio del Periodismo ante mensajes como Cállate, Deja de Hablar o llegar a mencionar que está en juego la vida de un profesional de la comunicación, situación que genera mayor preocupación, asegura el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez. Se reportan hasta este momento alrededor de 75, 76 asesinatos de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de los medios de comunicación desde el año 2001 al 2018. Cifra que incrementa luego de darse el conflicto sociopolítico, asegura Rodríguez. El mecanismo de protección reportaba alrededor de 67 comunicadores y periodistas que estaban recibiendo medidas de protección, es decir, que habían recibido amenazas o intimidaciones a causa de su trabajo. Según defensores de derechos humanos, el esquecer la carrera de comunicación o periodismo en Honduras es un gran riesgo. Bueno, las agresiones a periodistas y medios de comunicación se incrementaron en Honduras prácticamente en el año 2009, 2010, después del golpe de Estado. Y los periodistas históricamente han sido un sector vulnerable precisamente porque en su mayoría o una parte del gremio se dedica al tema de investigación. Y quienes se dedican a esta noble profesión aseguran que no hay las medidas suficientes. Es porque vivimos en una sociedad de mucha impunidad. La impunidad es la principal característica de este sistema en el que más del 90% de los hechos de violencia y los hechos en contra defensores y defensoras, periodistas, abogados permanecen en la impunidad. Eso creo que es el mayor aliciente para que este tipo de hechos se sigan repitiendo. El mensaje que ha dejado plasmado en los muros perimetrales del corresponsal de Radio Progreso ha activado el sistema asegura al titular del Colegio de Periodistas de Honduras, situación que genera mayor preocupación de igual manera al ambiente sociopolítico que se vive en el Estado hondureño. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Josué Varela. Nos separamos un momento para ir a la pausa comercial. Le recuerdo a usted que estamos en este resumen matutino de Notifides. Gracias por acompañarnos siempre a través de redes sociales. Estar pendientes de la señal de Suyapa TV y de Suyapa FM Estéreo 102.1. Vamos a la pausa comercial y el diálogo político no debe de ser trasladado al Congreso Nacional. Sostienen miembros de la Junta de Convocantes. Ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por continuar con nosotros en este resumen matutino de Notifides en donde tenemos mucha información tanto del ámbito nacional internacional como temas de iglesia por supuesto. Como católicos no podemos estar alejados de la realidad de tenemos voz y voto también para participar y sobre todo informarse bien a través de Suyapa Medios y Notifides. Bueno, y hoy celebramos el santo del día y es Damaso I que es Papa. Este pontífice se hizo famoso por haber redactado y hecho grabar los epitafios o lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires de las catacumbas de Roma de familia española. El santo fue secretario de los pontífices San Liberio y San Félix y al ser elegido Papa en el año 366 hizo honor a su nombre que significa domador porque tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que se levantó en Roma contra él. Murió el 11 de diciembre del año 384 a la edad de 80 años. Fue sepultado en la tumba que él mismo se había preparado humildemente alejado de todas las tumbas de los santos famosos de Roma. Después construyeron sobre su sepulcro la basílica llamada San Damaso. Bueno, así que ya sabe, hoy celebramos entonces a San Damaso que fue Papa también y bueno, ya hemos escuchado cuáles han sido por qué razón he celebrado hoy. Así que bueno, también Suani Zaguirre nos tiene preparado un adelanto de lo que tendremos en ConSalud. Suani, buenos días. Buenos días, Carlos. Espero que usted no sea alérgico a ningún alimento que pueda comer de todo, pero si lo es, le interesa el tema de esta mañana. Hoy estaremos hablando de las alergias a algunos alimentos y viene una experta a enseñarnos a cómo sustituir estos alimentos de repente por cosas más saludables que no le van a hacer ningún daño si usted tiene alguna reacción alérgica. Así que lo invito, Carlitos, y a toda la gente que nos ve y nos escucha esta mañana de martes un día tan lindo para que a las 10 en punto esté en ConSalud y por supuesto la repetición a las 11 de la noche. Suani, ¿y usted es alérgica a algún alimento? Fíjese que a la sandía. ¿A la sandía? Sí. Bueno, a la sandía, imagínese usted. Y usted, Carlitos, no me dijo que no, no, fíjese que no, la verdad que no. Tengo algunos efectos por algunos alimentos pero no es propiamente alergia. Bueno. Pero va a estar interesante el tema sin duda. Muy bueno. Bueno, Suani, un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, así que ya saben, entonces ConSalud a las 10 de la mañana, todos pendientes, por favor, hay que consultar, hay que realizar preguntas porque muchas veces uno ni identifica cuando son los problemas de alergia, pues hoy lo va a poder conocer en esta tan gustada revista de ConSalud. Así que invitados todos con Suani y Zaguirre. Bueno, también tenemos otra información que compartir. Bueno, y es que de acuerdo a algunos, la junta de convocantes, el diálogo político no debe de ser trasladado al Congreso Nacional. ¿Por qué? A continuación le presentamos. Todos los temas en los que no lleguemos a acuerdo que se manden al Congreso Nacional para que se debaten. Porque además ahí está la oportunidad, como le dije hace un rato, de abrir el debate. Estas declaraciones del secretario de la Presidencia, Evald Díaz, son destatinadas e incorrectas, señala Julio Raudales, miembro de la Junta de Convocantes, que se opone a que la crisis política se dirime en el Congreso Nacional. Volver al Congreso Nacional o ir al Congreso Nacional en este caso prácticamente sería para volver a los arreglos que históricamente se han generado en el país. Por su parte, Luis Maldonado Galeas, general en condición de retiro y militante del Partido Liberal, asegura que el diálogo no debe de darse por fracasado. Participar en un pacto social para que las reformas constitucionales que están por venir y también las reformas electorales creen la plataforma democrática adecuada. Representantes del Ejecutivo insisten que es importante que la población se mantenga al tanto de todo lo que se está discutiendo en el diálogo político. Es por eso que ellos instan a que este sea trasladado al Congreso Nacional y que así pueda ser visto por todos los hondureños. Desde Suya Pan Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Indurón les informó Deilerita. Todos sabemos de que tenemos una situación difícil en el país que está marcada por una serie de problemas sociales. A esto le sumamos la delincuencia común, la extorsión, en fin, tenemos tantos problemas sociales, la desigualdad en una sociedad, pero algo que ha venido agarrando mucha fuerza nuevamente es el tema de los secuestros y según analistas en seguridad aseguran que no hay verdaderas medidas para frenar esto. Alrededor de 1,081 agentes y oficiales policiales se graduarán en este mes, aseguran autoridades de la Secretaría en el despacho de seguridad. Subinspectores de policía que vendrán a fortalecer todas esas estrategias de prevención y seguridad que estarámos desarrollando la Policía Nacional en esta temporada de Navidad y Año Nuevo con la intención de brindar seguridad a la población hondureña. Ante estas acciones de manera simultánea analistas aseguran que no hay suficientes medidas ya que continúan dándose los homicidios. Los secuestros se han reactivado dejando a las víctimas mortales bajo la forma de encostalados y ensabanados. Hay muchas personas que están siendo asesinadas los modos operandi secuestros el tema de el tema de desmembramiento de cuerpos esto siempre se ha mantenido a nivel social. Según la Policía Nacional las acciones tienen una respuesta positiva al 100%. La mayoría de los casos que se han presentado de secuestros en el 2018 con la intervención de la Unidad de Antisecuestros de la Policía Nacional se han logrado solventar estas situaciones en un 100%. Se ha logrado rescatar a las personas sanas y salvas. Analistas cuestionan el presupuesto destinado en materia de seguridad. También la seguridad y la defensa no solo está absorbiendo una gran cantidad de recursos sino que los hondureños no sienten que ese gasto es eficiente que ese gasto es efectivo que ese gasto realmente están revirtiendo los indicadores de violencia. Se espera que con el nombramiento de nuevos miembros en la Policía Nacional las acciones operacionales y rutinarias tomen fuerza aseguran miembros de la institución. Por su parte defensores y analistas señalan que el gobierno está en la obligación de buscar los mejores mecanismos de protección. Desde Ciudepa Medios y Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con Imagen de Milcar Sanchez les informó José Varela. ¿Y cómo están los precios de la canasta básica? Si usted ya está preparando su alacena para la cenita de Navidad que es válido pues le compartimos algunos precios. Los huevos grandes está a 78 lempiras el cartón el tajo de cerdo a 50 lempiras la libra me imagino que el tajo creo si no mal me confundo se utiliza para los nacatamales así que bueno 50 lempiras la libra y el melón bueno ese que no le da alergia a Marco Calix cuesta 35 lempiras la unidad así que ya sabe entonces cómo están los precios algunos precios de la canasta base que usted sabe que todas las mañanas le estamos poniendo al tanto de los precios y el dólar ¿cómo está el dólar? Bueno el precio del dólar la compra está a 24.33 y la venta a 24.50 y los combustibles los que más se consumen particularmente la super 92.20 lempiras el galón la regular 83.38 lempiras el diésel a 83 lempiras por galón el kerosene a 67.26 el LPG vehicular a 43.06 el doméstico cilindro el LPG doméstico que se utiliza el cilindro está de 25 libras a 290.73 centavos así que bueno ya sabe usted entonces los precios continúan las rebajas vamos a ver cuánto tiempo más continúa Marco Calix ¿cómo amaneció el mundo? ¿a usted qué le da alergia Marco? A mí me da alergia no despertarme y no informarme con notificios y no tomarme un cafecito antes de entrar Carlito buenos días Carlos qué bueno tenerlo de regreso nuevamente después de esta ausencia que ha tenido pues ha cumplido otras misiones de aquí de Ciudad Pamedios y cómo amaneció el mundo dígame pero antes de que nos comience a informar a usted los mariscos le dan alergia sí, sí, sí algunos camarones sobre todo los que tienen conchitas si me como uno de esos pero si puedes comer pescado por ejemplo un pescadito ahí de lago por ejemplo bueno este pendiente entonces el programa de Con Salud Con Salud hoy así es ahora sí Marco ahora sí Carlos bueno qué es lo que está sucediendo en el mundo sobre todo en Perú los peruanos aprobaron la reforma de la judicatura en el control de la financiación de los partidos políticos y el no a la reelección de congresistas mientras que rechazaron la formación de un parlamento en dos cámaras según los primeros sondeos a pie de urna del referéndum que se celebró en ese país al término de la votación los sondeos adelantaron un triunfo rotundo de la propuesta del presidente Martín Vizcarra quien defendió la aprobación de las tres primeras consultas y el rechazo de la cuarta y también qué es lo que está sucediendo en Venezuela el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció que Estados Unidos activó un plan para derrocarlo con el apoyo de Colombia hoy está en marcha esta coordinación que ha hecho la Casa Blanca para poder dar un golpe de estado a Venezuela seguro Maduro tras votar en las elecciones de concejales el gobernante socialista que en el pasado ha denunciado supuestas tramas de Washington para derrocarlo anunció que en los próximos días ofrecerá una rueda de prensa para dar detalle del presunto complot y en Colombia nos trasladamos hasta Colombia ahora la clínica integral de emergencias de Laura Daniela Valledupar fue sancionada por autoridades tras comprobarse que se suministraron medicamentos falsos a bebés prematuros lo que ocasionó la muerte de 16 de ellos por el hecho que ha causado indignación en la ciudad deberán pagar una multa de mil salarios mínimos vigentes que es alrededor de unos 248.328 mil dólares quedó establecida la multa que deberán pagar las clínicas de la negligencia médica ocurrida entre el segundo semestre del 2016 y el primero del 2017 así que esto es lo que está pasando este día en el mundo y nosotros como siempre también en Notifides le estaremos llevando más información de lo que ocurre con nuestros hermanos migrantes y lo que acontece a nivel mundial bien Marco gracias en un momento nos volvemos a ver vamos a la pausa comercial al retorno como estarán las condiciones del tiempo ya volvemos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Mucho éxito. Bueno, Marco Calix informándonos, agradecemos a ustedes el que nos hayan acompañado durante toda esta media hora, que haya quedado bien informado. Por supuesto, recuerde usted que hay que trabajar hoy con mucho ahínco. Es la única razón para sacar adelante el país y nosotros no esforzamos. Tenemos que tenemos que a las nueve de la noche, escúchelo bien, me informa la producción a las nueve de la noche, toda esta semana Festival Guadalupano. Recordemos que estamos en el marco de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que por supuesto le tendremos la misa solemne. Así que todos a participar. Hay mucho que celebrar, hay mucho que compartir. Recuerde que ese es el sentido de este tiempo. Estamos en la segunda semana de Adviento en la que tenemos que tener un propósito y hay que compartir con las personas que más lo necesitan. Les recuerdo que sea Navidad y no vanidad. No porque hemos recibido algún salario y demás. Ahorita en este momento procuremos ahorrar porque realmente se necesita. No nos depoquemos a gastar tanto dinero porque al final de cuentas vamos a quedar en la misma situación económica. Hay que compartir porque recuerde que el Señor bendice al dador alegre. Continúe con toda la programación que tenemos tanto en su Yapa FM Estéreo así como en su Yapa TV. Gracias a todos aquellos que nos siguieron también a través de las redes sociales. Les espero a las ocho de la noche en la emisión de Notifides, emisión estelar. Éxitoso día. Gracias.